El tema es que yo estoy hoy de Intendente Interino hasta el día 22 de junio a cargo de la Intendencia y como Presidenta del Consejo de Levantes está la Concejal Patricia Macri. Bueno, en este lapso de tiempo van a haber actos, por ejemplo, hoy hay un acto, ¿no?, por el Día de la Soberanía Nacional. Exactamente, sobre la soberanía de la Isla Malvina. Nosotros queremos hacer extensivo también por este medio a los vecinos del barrio de la Isla Malvina, donde a las 17 horas va a comenzar el acto y donde están invitados los excombatientes, familiares de los desaparecidos y después tenemos programado para el próximo 16 de junio el fogón que se va a realizar en el predio donde se hacen las domas que es a la par de la calle Fleming, en el predio que se va a hacer. Va a ser algo que se hacía en Villa Tranquila, pero lo van a hacer mucho más grande, digamos. Lo hacemos exactamente, como vos decís, lo trasladamos a ese predio para hacerlo más grande, donde van a estar muchas agrupaciones gauchas participando y todo lo hartita de Güemes. Y el 20, como ya es común y normal hacerlo el 20 de junio allá en el río Juramento, donde también nosotros vamos a inaugurar tres mástiles que van a llevar la bandera de Argentina, la Salteña y la Güemense. Y vamos a entregarle también un pergamino y una distinción por el pórtico al señor Juárez, Laureano Juárez, que siempre estuvo la custodia de ese lugar. Y van a estar presentes los alumnos para hacer el juramento de la bandera, como así también por primera vez va a hacer el juramento de todas las agrupaciones gauchas a la bandera en el río Juramento. Hay tres banderas que están en la rotura de Torsalito, una de ellas es del Mercosur, creo que esa podría ser reemplazada por la bandera de Güemes, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando ya en que casualmente estuve reunido temprano ya con la señora Elena Santos, protocolo y ceremonial, y el secretario de Gobierno, porque queremos que ya todas las instituciones escolares tengan la bandera de Güemes hasta antes del 30 de agosto, y vamos a reemplazar la del Mercosur por la bandera de Güemes en el Torsalito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!